¿Qué tal queridos amigos, amigas de nuestro canal Adán Futbol? Gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse, activar la campanita y comentar. Hoy les traigo un partido más de la narración de la nostalgia. Así que sin más, ¡vámonos al partido! 2 de junio del 2005, Estadio Jalisco. No existía el Omnilife. Árbitro Carlos Torres, cuartos de final, partido de ida entre las chivas rayadas del Guadalajara y el equipo del Boca Juniors. La verdad que un gran partido. Así que sin más palabras por el momento, ¡comenzamos! ¡Vámonos al partido! ¡Vámonos en donde el Johnny García empezaba las acciones para el equipo del Guadalajara! Aquí le daban el balón a Palencia. De buena forma que buscaba a su compadre, a su amigo, al Bofo Bautista, que tiraba muy bien y a bonda en serie. A dos manos ahí, tapando el trayazo del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Sabíamos que el equipo del Guadalajara era un equipo muy, muy potente, muy agresivo. Cuando aquí en una jugada... ¡Gol! Que no es gol porque... Vemos ahí como Carlos Torres, que no tiene un pelo de tonto, dice es un fuera de lugar clarísimo que si hubiese habido el VAR, dice el árbitro, hubiese ido a checar e igual hubiera marcado el fuera de lugar. Porque recordamos que en esas fechas, en esos años, no existía el VAR aún. Vemos aquí la repetición. Seguimos en las jugadas con el equipo, en la jugada mejor dicho con... ¡Ajajajaja! ¡Qué buena atajada de Chuy Corona, que era uno de los refuerzos del equipo de las chivas! Vamos aquí la repetición. Vamos a ver como con las uñas la sacó. ¡Ajajaja! Extraordinario Chuy Corona. Déjenme decirles que mucho tiempo no fue de mi agrado Chuy Corona por su actitud. Pero es un gran portero, hay que reconocerlo. Viene aquí el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Muy bien, se le pasa. Le queda aquí a... Muy bien al delantero, Guadalajara. Era el Johnny. Parece acá. Yo tratando de ver quién era cuando aquí el verdadero Johnny dice cagajo. No lo puedo creer, maldita sea. No es mi día. Aquí la peinan muy bien. No alcanza a pegarle de buena forma. Y no la puede meter. El Bofa Bautista haciendo una pesadilla. Una chilena. Y acomodándosela. Muy bien. Y solo puro ataque del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Aquí otra vez el Bofo. ¡Ay, maestro! Como auténtico crack mundial. Que sí lo fue. Se llevaba muy bien pisando el balón a los del Boca Juniors. Aquí le dan con todo al jugador de las chivas. Carlos Torres había marcado la falta. Pero seguía el embate del equipo de las chivas. Aquí muy bien. No pasaba nada. Porque el centro que habían mandado había sido muy, muy malo. Un ataque más por parte del equipo de las chivas. Un cabezazo que va arriba del trabe. Palo de Abondancieri. Una de las pocas llegadas que tuvo el equipo del Boca Juniors. Manda un tirillo piterón. Ahí muy bien. Chuy Corona agarrando el balón. Vemos aquí en una jugada más de las chivas. Un cabezazo que hace que sea un tiro de esquina a favor del Guadalajara. Muy bien. Go, 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 go. Go, 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 go. Del Johnny García. Vemos aquí como Benjamín Galindo como que ni festeja ni se la cree. Vamos a ver la repetición. Sí, sí fue gol. Ahí todos festejando el Johnny García. Número 8 de las chivas. El estadio de Plácemes. Gozando. Esto fue una gozadera aquí. Paco Valencia dice ahorita vamos a notar unos más. Y Benjamín Galindo dice sí fue. Sí, en serio sí fue. Digo festejó, no festejó. Vamos aquí la repetición. Se la pasan a Benjamín Galindo para que vea que sí fue gol. Ahí una peinada de un jugador de Boca Juniors. Hace que le llegue al Johnny García y a Bondancieri. Se queda como que qué pasó. En serio la van a marcar en contra de nosotros argentinos. Que tenemos tanto poder. Bueno, eso es otra historia. Viene aquí nuevamente el equipo de las chivas en el segundo tiempo. Go. Un buen gol extraordinario. Aquí me aplaude Benjamín Galindo como que tampoco se la cree. No quiere echar al vuelo el placer, el gozo. Pero aquí a Bondancieri no lo puede creer. Que un equipo mexicanito como ellos aquí. Ah, las bellas damiselas. Siguiendo a las chivas. Vemos como aquí Omar Bravo lanza un pulgar arriba. Y vemos la repetición como en un pase. En una jugada que al parecer no traía nada. Ahí se les fuga. Muy bien este delantero. De buena forma. Vemos aquí la repetición. Ahí arriesgando el pie. Muy bien. Pero de buena forma hacen el segundo gol. El equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Que estaban con todo en contra del Boca Juniors. Los jugadores del Boca ya no sabían ni cómo detenerlos. El Bofo Bautista fue una auténtica pesadilla. Que era de lo mejor aquí. Ah, extraordinario golazo. Me agarran comiendo pitaya. Muy bien. Y a Bondancieri con esa cara que ya traía de pocos amigos. El tercer gol del equipo de las chivas. Déjenme lo canto. Gol. De Juan Pablo Alfaro. Muy bien. En una jugada que igualmente parecía que no traía nada. El tercer gol a favor del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Vamos a ver aquí como en una jugada desde lejos. Le pega el faro. Parecía que no traía nada. Y de forma extraordinaria. Fenomenal. Fantástica. Fuera de lo común. Agarra una combia. Una combi. No, no. No agarra la combia hacia el Estado de México. No. Agarra una comba. Le pega de tres. De dulces. No. Extraordinaria forma de pegarle. Fantástico. Vean. Un gol. Extraordinario. Fantástico. Hermoso. Vemos como al faro aquí le pega de tres de dulces. Y como va abriendo. Va haciendo la comba. No la combi. Como dije. Hacia afuera. Y el pato. Abundancia. Abundancia. Y a ver. Ahora sí. Cómete tres muñeco. Tanto se burlan de los mexicanos. Y ahí tienen una más. Abundancia. Y a dos tiempos. Dice. Bueno. Ya al menos voy a parar una. Ya que no nos metan el cuarto. Porque esto está cañoncísimo. Aquí en este partido podemos ver. Cómo la camiseta no juega. Así sea el mismo. Boca Juniors. Uno de los mejores. De los históricos. Equipos de Sudamérica. Se iba comiendo tres pepinos. Por parte del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Que seguía con todo. Ahí el bofo a Bautista. Tratando de hacerla una más. Vienen aquí en otra jugada. El bofo a Bautista. Dice. Préstenmele. Que yo le pego. Quítate. Que yo le pego. Gol. Gol. Golazo. Chuy Corona festejando en su portería. Muy bien. Aquí Jorge Vergara. Con toda su familia en el palco. Bofo. El bofo Bautista. Adolfo Bautista. Vemos aquí a la fanaticada del equipo del Boca Juniors. Que no lo podía creer. Aquí vemos la repetición en un tiro de esquina. Muy bien. Que se pasa. Se va de más. El bofo Bautista. Tres tiempos. Uno. Dos. A la tercera le pega muy bien. Y de forma fenomenal. Fantástica. Quirúrgica. Detallada. El balón entra en la portería de el presumidísimo Pato Abondancieri. Que en muchas ocasiones hizo menos a los jugadores mexicanos. A los equipos mexicanos. Y aquí vamos a ver si se acuerda de este 4-0 Abondancieri. Y dirá. Yo soy de los mejores. Pero bueno. En este se comió cuatro pepinos. Y iban por más. Estaban por uno más. El equipo de las chivas. Y de forma fenomenal. El Johnny García no les anotaba el quinto gol. Ya no sabían ni qué hacer los cheneises. Los jugadores del Boca Juniors. Aquí un gran cabezazo del Johnny García. Que muy bien. El jugador del Boca Juniors. Que no alcanzo a identificar quién es. La saca de la línea final. Pero el Boca Juniors ya no sabía ni cómo contener a las chivas rayadas del Guadalajara. Aquí una más. Que se pasa de forma fenomenal. De forma fantástica. Las chivas agarraban y agarraban y agarraban balones. Y Abondancieri tapando un tiro más de las chivas. Que se iba arriba del travesaño. No sabiendo que este 4 por 0 les daba una buena comodidad para el partido de vuelta. Que iba a ser allá en la bombonera. Venía de nueva cuenta el equipo de las chivas. Ahí le daba como que un lleguecito. Ahí Jorge Vergara dice. Sí, sí le pegó. No le pegó. No alcancé a ver. Pues que le pegue más fuerte hombre. Aquí se enoja por la jugada del equipo del Boca Juniors. Que traía a extraordinarios jugadores. Cuando Juan Francisco Palencia ya no alcanza el balón. Sí trata de pegarle al balón. Pero ahí se lleva también al jugador del equipo del Boca Juniors. Una más del equipo de las chivas rayadas. ¡Tiro! La tapa muy bien el pato Abondancieri. Aquí Medina. No lo podía creer que no entraba ese balón. Porque le entraba todo al equipo del Boca Juniors. Al equipo argentino. Aquí un pasito más a la derecha de Abondancieri. Y hubiese contenido mejor. Un cabezazo más por parte de Juan Francisco Palencia. Y Carlos Torres dice. Se acabó el partido. ¡Vámonos! Jorge Vergara entusiasmado. Feliz. Contentísimo. Ahí con su familia en el palco. 4 por 0. El equipo de las chivas rayadas del Guadalajara le ganaba al Boca Juniors. Partido de ida de la Copa Libertadores de América. Y así quedaban queridos amigos, amigas de Adán Fútbol. 4 por 0. Ganaba el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Gracias por su atención. Y les mando un abrazo. Yo soy Adán López. Así que muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo partido de la narración de la nostalgia. ¡Gracias!